Bueno, vamos ahora con un mensaje bastante sorprendente que ha cautivado a todos los argentinos, incluido también al propio Messi. Y es que viene de la mano de un viejo rival de la selección argentina de Messi que hizo llorar precisamente incluso a la pulga en sus peores momentos con la selección argentina. Estamos hablando concretamente de un mensaje en redes sociales de un chileno de Marcelo Díaz, quien formó parte, como decimos, del equipo chileno en las míticas finales de la Copa América 2015 y 2016 entre Argentina y Chile. Ojo al mensaje que dice así, juegan como un verdadero equipo en su selección, juegan individualmente en los mejores equipos del mundo, tienen al mejor jugador del mundo en sus filas, ganaron la Copa América, ganaron la finalísima. Son campeones del mundo, son todos millonarios y se tiran de cabeza en todo momento como si les faltara gloria deportiva. Son dignos de admirar y son un digno ejemplo para el deporte en general. ¡Viva el fútbol, carajo! Este fue el cautivador mensaje del chileno Marcelo Díaz en referencia a la selección argentina actual y a Lionel Messi. Y es que la selección argentina sigue estando de moda después de haber ganado el Mundial y en este caso llega un nuevo episodio de aquel famoso anda para allá bobo de Leo Messi al finalizar el partido ante Países Bajos. Y es que la FIFA ha ampliado aún más este momento controversial. En el canal oficial de YouTube de la organización se ha publicado un vídeo titulado La narrativa de una nación argentina en el que se revela una nueva secuencia. Al parecer la célebre frase pronunciada por Leo Messi frente a las cámaras fue solo una continuación de la discusión ya que las nuevas imágenes muestran al siete veces ganador del Balón de Oro dirigiéndose hacia los micrófonos mientras continúa gritando en dirección al mismo jugador. Sin embargo una incógnita persiste ya que durante los segundos en que se muestran las imágenes se escucha la voz en off de Scaloni lo que impide que se escuche lo que Messi estaba diciendo con tanto fervor en ese momento. Estas nuevas imágenes llegan después de que en días recientes el propio Louis van Gaal quien fungió como entrenador principal del equipo neerlandés durante la celebración de la copa emitió unas controvertidas declaraciones insinuando que la selección campeona había recibido asistencia debido al deseo generalizado de ver a Messi proclamarse campeón del mundo con Argentina. Además Van Gaal hizo referencia a la derrota que experimentaron después de que el partido se resolviera en la tanda de penaltis por tres goles a cuatro. En palabras textuales afirmó lo siguiente No quiero decir más sobre esto, mira cómo marcó Argentina, cómo marcamos nosotros y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea sin ser sancionados. Creo que todo fue premeditado. Esto es lo que dijo Van Gaal días atrás. Sin embargo, más adelante, Virgil van Dijk, capitán de la selección neerlandesa y el arquero Mark Flecken expresaron opiniones contrarias dejando claro que no comparten la perspectiva de su antiguo entrenador. Pues bien, seguimos con más noticias de Leo Messi que ha liderado la impresionante racha de victorias del Inter de Miami desde su llegada al fútbol estadounidense que ha adquirido una espléndida residencia frente al mar en Fort Lauderdale Por la suma total de 10.75 millones de dólares, según informó un medio especializado el pasado lunes, la casa se encuentra en el exclusivo vecindario de Bay Colony en Fort Lauderdale y cuenta con una extensa edificación de 10.500 pies cuadrados con muelles privados, así como con una piscina con vistas al océano, un gimnasio y spa y una cocina diseño italiano, según informó el medio especializado en bienes raíces The Real Deal. La suite principal de la vivienda que será ocupada por Messi y su esposa Antonella Rocuzzo abarca una impresionante área de 1.600 pies cuadrados. Esta mansión construida originalmente en 1988 y posteriormente ampliada en el año 2000 se ubica a unas 5 millas del estadio Drive Pink y de las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami en Fort Lauderdale. Messi, antiguo jugador del Barcelona, junto con su esposa adquirieron esta propiedad de 8 habitaciones y 9 baños a través de una compañía gestionada por el administrador de su patrimonio, Alfonso Nebot. Según los registros, a finales del pasado agosto, el mediocampista español Sergio Busquets, compañero de Messi en Inter Miami, también compró una mansión frente al mar en el condado de Broward, específicamente en la zona conocida como Sea Ranch Lakes, por una suma de 8.7 millones de dólares. Cambiamos de tema y vamos con una noticia sorprendente y es que la Ligue 1, la liga francesa donde jugó Messi las dos últimas temporadas, parece darse más valor ahora que el argentino y Neymar salieron del Paris Saint Germain. Concretamente, la Liga de Fútbol Profesional Francesa reafirmó este martes su ambicioso objetivo de licitar sus derechos de transmisión televisiva por una cifra promedio de 1.000 millones de euros por temporada. Este objetivo representa un incremento de más del 40% en sus ingresos, un desafío significativo. Tras las salidas de Messi y Neymar del Paris Saint Germain durante el verano, el presidente de la LFP, Vincenzo Labrún, declaró lo siguiente. No es algo bueno que se hayan marchado, pero la Ligue 1 no puede depender exclusivamente de ellos. Y vamos ahora con las palabras de un excompañero de Messi en el FC Barcelona de Marc-André Ter Stegen, que ha hablado sobre la frustrada vuelta de Leo Messi al FC Barcelona con estas palabras. Hubiera sido una gran ventaja el hecho de que hubiera vuelto. Tal vez regrese en otro papel en algún momento el FC Barcelona, que siempre será gran parte de su vida. Mucha gente aquí todavía está en contacto con él. Algunos jugadores con los que era muy cercano ahora están en Miami, en referencia a Jordi Alba y Sergio Busquets. En días recientes hemos sido espectadores del afecto del matrimonio Messi a través de Instagram, luego de que la Argentina compartiera algunas imágenes de ella misma en la reunión de Tiffany & Co. a la que asistió en la Ciudad de México un encuentro con el mundo de la moda en el que deslumbró con su elección de moda. Desplegando elegancia y refinamiento, la esposa del jugador de fútbol optó por un vestido de color blanco, el cual complementó con piezas de joyería de Tiffany & Co., incluyendo un collar con diamantes, aretes, una pulsera y anillos. El resultado fue un impresionante atuendo que no ha pasado desapercibido, especialmente para el delantero de Inter Miami, quien reaccionó al post de su esposa Connie Moticonos, que representan ojos en forma de corazón. Y un corazón, un comentario que resalta en la sección de comentarios, es el de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo. Dejó un preciosa como comentario junto a un corazón rojo. Este post de Antonera Rocucho ha acumulado casi 4 millones de me gustas. Actualmente ella reside en Florida junto a su esposo y sus hijos después de la transferencia del deportista al Inter Miami. Por otro lado, el astro de Rosario tuvo palabras elogiosas para Cristian Romero, a quien elevó al nivel de los mejores centrales en este momento. Lo dijo así, son cosas que van a quedar en el recuerdo para toda la vida. Tenerlo detrás de mí es lo mejor que me puede pasar. Él siempre me obliga a ir hacia adelante porque siempre quiere jugar uno contra uno contra su oponente. Me he acostumbrado a no mirar atrás y eso es muy bueno para un jugador de ataque. Así lo dijo el propio Lionel Messi sobre su compatriota Cuti Romero. La respuesta de Cuti Romero a los elogios de Messi no se hizo esperar y dijo, son cosas que van a quedar en el recuerdo para toda la vida. No me lo esperaba. Siempre uno trata de aprovechar la oportunidad que da el técnico. La oportunidad que me dieron los compañeros el primer día, que me recibieron con el cariño que me recibieron. Confían mucho en mí y trato de devolverle la confianza a todos ellos. Estoy muy feliz y muy agradecido a todos ellos. Así se expresó, como decimos, el central de la selección argentina encantado con todos los elogios que ha recibido de la pulga. Un Messi que tampoco se mantuvo ajeno a la tragedia que sufre el pueblo marroquí. Y desde Argentina, antes de viajar a Bolivia, dejó un mensaje al respecto en Instagram diciendo, mis condolencias a todas las familias de las víctimas del sismo en Marruecos y toda la fuerza para los heridos y la gente que se vio afectada por esta catástrofe. Ojo con esta noticia y es que a pesar de que Leo Messi hizo un gran papel en el último Argentina-Ecuador, con un gol que dio la victoria a su selección en el minuto 78, ha experimentado también una crítica intensa de parte de un político kirchnerista, aunque no debido a su desempeño en el terreno de juegos, sino a una acción que ocurrió minutos previos al inicio del partido, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni entonaba el himno nacional. ¿Qué ocurrió? Mientras todos sus compañeros cantaban con entusiasmo y a todo pulmón el himno patrio, la purga mostró una actitud más serena, ocasionalmente mirando hacia abajo y apenas murmurando las estrofas. De hecho, incluso esbozó una sonrisa cuando la multitud en el Estadio Monumental coreó el estribillo, así que el líder kirchnerista Luis Delia no quedó para nada satisfecho con la actitud del capitán de la selección, argentina ganadora del último Mundial de Qatar 2022. Como resultado, lo atacó en un tuit muy incendiario que provocó la indignación de los aficionados en las redes sociales. Dice así la publicación, Nos duele en el alma ver que el máximo ídolo del fútbol argentino Lionel Messi no solo es empleado de la mafia de los Mascanosa en Miami, sino que además hace un socarrón silencio a la hora de cantar el himno nacional, Dios desde el cielo lo perdone, haciendo así una clara alusión a Diego Armando Maradona. En realidad, el polémico mensaje del político argentino vino acompañado de un vídeo que mostraba al difunto icono argentino Diego Armando Maradona cantando el himno nacional de Argentina con gran fervor, en un comportamiento completamente opuesto al exhibido por el ídolo ex del FC Barcelona y del PSG en el campo de juego de River Plate. Sin embargo, la cuestión se tomó más controversial después del mordaz comentario de Luis Delia, y fue entonces cuando el debate se expandió y el vídeo del ex jugador del PSG se volvió viral. Y es que aquí podéis ver el tuit de Luis Delia con las respuestas de los usuarios de la red social X, llamada anteriormente Twitter. Aquí podéis ver a Mauro que dice, A mí me sorprende esa pulsión por hacer que te odien. Por otra parte, aquí Alberto dice, ¿Qué decís Luis? Aquí chaza, cágalo a trompadas. Jesús comenta, ¿Quién sois los que les duelen el alma? Aquí Pablo Gómez dice, ¿Qué dice? ¿No tendría que estar preso usted? Aquí vemos más reacciones como la de Leandro. No maestro, no entendiste nada. Aquí una buena dice, Deja Delia, no ayudes más. Aquí Franco Tealdi reacciona y dice, Me encanta que llores. Sí, Messi es un gran argentino, a diferencia de ustedes. Mauro dice, Reventá de odio, Reventá. O aquí Pitupop se pregunta, ¿Y Maradona con la mafia italiana? Emmanuel deja este texto, Messi es lo mejor que le ha pasado a Argentina en las últimas décadas. O aquí, La pala de Filhap que dice, Messi no cayó, Enés a mí como Diego, Él es un hombre de familia. ¡Gracias! ¡Gracias!